¡Aquí! 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 Es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario que debe cumplir un programa para abrir el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. Los ricos jamás van a ir para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora. Porque tiene destruido, molido y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. De un lado la burguesía, ¿cierto? Y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar. ¡Mucha fuerza! ¡Viva! 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 La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Aquí se siente la historia. ¡Aquí se siente la historia!